hola hola mis amigos de hoy yo bienvenidos y bienvenidas como siempre pues aquí vamos con la segunda parte de este canalcito de este de este gameplaycito y ya saben que este vídeo van sin editar sin ediciones y sin nada de esas cosas por favor chicos pero por favor a ver estamos de armas muy mal estamos bueno estamos de armas casi casi muy malas saben pero igual tenemos que echarle echarle todo echarle todo ahí a ver tenemos que dejar ya los dos últimos medallones tenemos que tenemos que hacer algo muchas cosas tenemos que hacer chicos muchas cosas entre ellas saltar este este los intros que están aquí para hacer medio pero medio 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 este si nos va a dar porque no vale porque no vale porque no vale que es lo que tenemos que llevar tenemos que llevar casi todo chicos joder aquí sí aquí si nos va a tocar bastante 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 ya saben estos vídeos están leyendo sin editar así que chicos lo siento mucho aquí si muero muero y si voy pues voy pero eso sí no tengo que perder no tengo que perder porque no tengo que perder joder 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 y ojalá me salva aquí porque muchas veces este muertito que está por acá muchas veces que es ah no no ve estaba por el azote esta madre no es para el azote ahora sí nos estamos salvando mucho últimamente mucho 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 nos estamos salvando últimamente últimamente mucho mucho nos estamos salvando ya y huepucha manotas ese es el ese es el señor manotas el señor manotas es ese que tal que está chico bueno ahora sí tenemos que rápido rápido así de seguir acá seguir y seguir y seguir acá por favor pero por favor chicos hay un poquito de catarro con un poquito de catarro esto chicos un poquito de catarro cojojo de teres papá 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 vamos ahí vamos ahí chicos vamos ahí a ver qué tenemos que llevar hasta mientras y hasta por allá tenemos que solamente ir con los dos migraciones nada más a ver eh con los dos migraciones nada más nada más ya porque ya que llegamos a ver llegamos al avión y ahí sí cogemos las armas ahí sí porque si no porque si no en serio vamos a morir y moriremos bien feo ¿sabes? moriremos bien feo correo 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 a ver qué es lo que necesitamos a ver las bombas esas necesitamos las verdes no tanto aunque no las ácidas y las verdes son las que más las que más le matan a estos ¿no? a estas más le matan a ti por eso que tenemos solamente tres flechitas tres flechitas chicos tres flechas tres flechas ya ahora sí aquí sí tenemos que estar aguantándonos porque no vale saltar ninguna parte del intro sí lo ponecper ya ahora sí me BLACK lo ponecpita no no abarca no peh caigado agasta no becquedo lo que es lo que nunca lo que nunca me respondí es por qué éste sabéis el primer el incluso ya bajó el incluso ya bajó el incluso hasta allá abajo yo recién estoy bajando mi tercer día abrió la puerta y lo que activa y uy mierda uy mierda uy mierda ahora que no haya traído el medallón me toca de nuevo escapar de nuevo y de nuevo al vago todo mejor quiera todo 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 muy bien muy bien muy bien vamos ya rápido rápido muy bien muy bien qué mal de decir qué nada 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 qué tema es que hay primero vamos al bolsito porque tenemos que guardar cosas tenemos que guardar y retirar cosas a ver vamos a vamos a retirar mira donde estaba el arma hay que burro que pero aquí está el arma por favor por favor chicos a ver ya ahora sí nada más toquen el aire también también así vamos 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 chicos vamos que nos toca bastante hacer bastantísimo 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 chico bastantísimo nos toca llevar bastantes sprites bastante sprites nos toca nos toca llevar después de esto joder no hay mierda no hijitos no hijita no hijita no hijitos no no sigamos sigamos para adelante para adelante nunca para atrás para adelante para adelante dale 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 ve bueno dame un poquito de agua me echamos por favor vamos por favor chicos tenemos que lograrlo tenemos que lograrlo tenemos que lograrlo hey porque no abre la puerta por favor abrí puesta pesquita para que no haya pedido a ver qué traje esta manivela esta palanquita muy bien excelente porque cojas una coge de una cosa te va a faltar es un dolor de cabeza es un dolor de cabeza que se pierde vaya de más cogemos lo primero Esta cosita. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos lo que necesitamos. Según lo que necesitamos es apeyame. Apeyame necesitamos, carajo. Ahora sí. Lo que necesitamos después es... ¡Ay, mierda! ¡Hacenlo, hijitos! ¡Hacenlo! 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 ¡Turú, turú, turú! ¡Vamos, hijita! ¡Vamos, hijita! ¡Muy santorejota! Que parece así. ¡Qué tonteraduras de... Necesito llegar ya. Ya son casi 10 minutos. Bueno, ya son 10 minutos. ¡Muchas a la madre! Necesito llegar rápido. ¡Muchas a la madre! ¡Llega rápido! ¡Muchas a la madre! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, hit! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es lo que no podemos llevar? Que si no... Nos vamos a ver. A ver... Muy bien. Muy bien. Ya. ¡Lle, por favor! Esperen. Ya, muy bien. A ver, bien. Valita, valita. 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 Y al Chris le vamos a dejar bien parado. Bien parado lo vamos a dejar aquí. Bien parado lo vamos a dejar ahí. Tenemos que dejar... Esto. Tenemos que dejar esto. Chicos. Tenemos que dejar esto. ¿Sí o sí? Nada más, nada más, nada más, nada más. Nada más. Empuja, empuja, empuja. Amor, empuje. Empuje, mi amor. Empuja, empuje, 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 empuje. Por favor. ¡Lapidito, mi amor! ¡Lapidito, mi amor! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! 5 minutos para la detonación. 5 minutos para la detonación. Oderación. 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 Oderación, solamente eso diré. Oderación. A ver, ¿qué arma utilizamos primero? Las... Las... Las ácidas. Diré yo. Hmm. O las verdes. A ver, ¿cuál será mejor? ¿Cuál será mejor, ah? ¿Cuál será mejor? A ver, yo digo que... ¡Ay, mierda! ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! ¡Por favor! ¡Ya, mierda, pirejito! ¡Y! ¡Así! ¡Vamos! ¡A ver, rápido! ¡Ya, rápido! ¡Ya, ya, ya, ya! A ver, eh... ¡Ya, ya, ya! Esta, 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 esta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con dos, con seis tiros demora matándolo! ¡Seis tirillos! ¡Seis tirillos, chicos! ¡Seis tirillos de estos murió! A ver... Vamos a comer seis tirillos de estos, por si acaso... ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Yo creo que sí cogí el... 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 las agranadas, ¿no? Si cogí... si cogí o no cogí... si no había cogido... por eso no había dicho... ¡Ahí sí se cagó todo! ¡Se cagó todo! ¡Vamos! 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 Dice, unas veinte hue... ¡No! ¡Unas treinta hue... ¡Diez para dematar el submarino! ¡Diez para... ¡Diez para... acercar la plataforma! ¡Y diez para... bajar, eh... la rampa! ¡Nada más! ¡Sí, no! ¡Unas treinta vueltas! ¡Unas treinta vueltas bien dadas, eh! ¡Digo yo! ¡Digo yo, digo yo, eh! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, hijitos, por favor! ¡Ah, sí, va, qué... ¡Y, y, y... ¡Y, y, y, y... ¡Y, y, 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 y... ¡Y, y, 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 y... ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Y algunos, para hacer este estilo, van a ser el computador. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No les voy a creer nada! ¡No les voy a creer nada! ¡A ver! ¡Ay, joder! ¡Joder! ¡A ver! ¡Este estaba acá! ¡Este estaba acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, una vez! ¡Una vez! O sea, hasta pelear con este titán... ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Nomás digo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yahuu! ¡No veo! ¡Este sistema deuttoración de microinstrucción de internet ha sido activado! ¡A्! ¡Se activó! ¡Y cuatro! ¡Cinco! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Te hace muchísimo tiempo! ¡Qué ha percentage! ¡Caraj7! ¡No solamente para esos no mas, era! ¡Caraj7! ¡Mcra van a tener una mano! ¡Wow! A ver, ya Vamos a saltar todo lo que son esas intrusiones Y ahí si nos vamos a demorar harto Hartísimo nos vamos a demorar Hartísimo Hartísimo nos vamos a demorar Si no Si no Nos vamos a demorar Demorar Hartísimo, carajo Por favor, suscríbete Suscríbete para más contenido como este A ver Eh, que es lo que tenemos aquí, a ver No tenemos nada Nada no tenemos Ahora sí Ahora sí chicos Tocó hacer privado A ver, eh A ver, una de estas Una de estas Y una de estas Ya Nada más Nada más, a ver Ya, ahora sí Y la última De estas La última de estas Eh, no Ay no, pero Ay, por favor Se me fue el botón Se me fue el botón, lo siento Y así Solamente eso Ya Tengo que tener cuatro sprites Cuatro sprites Son para eso Ahora sí pues A ver, tengo ocho de estas Sí, coquita De estas, seis de estas Sí, está muy bien A ver, tengo cuatro sprites A ver, cuatro sprites Tengo cuatro o tres Así tengo cuatro sprites Sprites Tengo cuatro sprites Cuatro sprites Y Ya Muy bien Por favor Por favor Que no salga nada mal Por favor Que no salga nada mal No salga nada mal Por favor Que no hemos grabado Y si muero, muero Y si no muero Pues Bacano Bacano Si no muero, no muero Y si bacano Muero, no muero Carajo A ver Ya, muy bien Ay, mierda 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 ¿Y atrás? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ya no hay nada de esto. ¡Pero! 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 ¡Gure, gure! ¡Cume, come! ¡Cume, come! ¡Mierda! 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 ¡Oler! ¡No puede ser! Ya, 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 ya. Ojalá no me vaya. Ojalá no me vaya. ¡Mierda! ¡Joder! ¡En serio! ¿En serio es esto? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio, chicos? Por favor. ¡Dos veces! No creo que me estaba... Me estaba dando palo, ¿no? No me creo que me estaba dando palo esto, ¿no? Joder. No creo que me estaba tanto dando palo a mí. Joder. Ya, ya. Ya, ya. Pero que aquí no. Excelente. Aquí vamos a guardar la mitad, ¿ya? Aquí vamos a guardar la mitad, ya. Es obvio que vamos a guardar aquí la mitad. Y no. Sí, vamos a poner aquí. Por si acaso. Por si acaso. El comienzo de... El comienzo de la parte dos. Joder. Nos toca hacer bastantes cosas aquí, ¿saben qué? Nos toca hacer bastantes cosas aquí. Vamos veintiuno... Veintiún minutos de juego. Veintiún minutos de juego vamos haciendo aquí, ya. Muy bien. A ver, aquí no toca nada de hacer nada. Absolutamente nada no toca hacer aquí. A ver, ¿qué nos toca hacer aquí? Pues... No sé. Nos toca... A ver, esto. Nos toca hacer esto. Y esto. Y este otro. Joder, joder, joder. Pero primerito... Vamos a recuperar la luz. Vamos a recuperar esta maldita luz que... A todos nos jode. A ver. Vamos a recuperar la maldita luz, ¿ya? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? A ver, ya. A ver. Güey, madre. ¡Ay, joder! Ve, ya puso hasta huevos. Ya, muy bien. Vamos ahí. Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Coger una pellada de aquí. A ver... ¡Oh, mi hijo de pucha! Me están vomitando estos. Me están vomitando. Ya, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Aquí sí me toca bastantes cosas que hacer. Entre ellas... Aquí me toca esquivar bastante. A ver... ¿Qué es lo que me toca hacer aquí? Ahí, mira. Y ahora sí. Ya. Ya. Vamos rápido. Dapidísimo. Dápido. Dápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Excelente. Excelente. Vamos la primera llave A. Vamos. Vamos. A ver... Aquí está alguien. Esta. Bestia. Qué bestia. Qué bestia. Bestia. Rápido. Mucha la madre. Ya. Y... ¿Qué sabe estar un detonador? ¿Sabe estar un detonador? Por favor. Eh. Ya decía que aquí tiene que estar el detonation. El detonation para station. Detonation para station, ah. Vamos ahí. Vamos ahí, chicos. Ay, me coles. ¿Por qué te vas a otro lado, hijito? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a otro lado? Tenemos que siquiera iniciar con Chris. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera tenemos que iniciar con Chris. Vamos ahí. A ver esto. Aquí nos falta... Eh... Hace varias cosas. Varias cosas. Aquí nos falta hacer varias cosas. A ver, como que... Mierda. Vamos ahí. Vamos. Vamos. Mierda. Mierda. Ya. Ese es. Ese es. Excelente. Miercoles. Vamos. Necesitamos plantas. Plantas. Plantas, plantas, plantas. bien ya, muy bien a ver, aquí nos falta hacer algo ya, muy bien excelente, código de barra bacano uy, mierda cachito cachito, cachito nos envenenamos bien envenenado a ver ¿qué nos toca coger aquí? vamos a ver por acá excelente, ojalá no nos vomite este no es bonito porque si no ya, 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 hijito ya, hijitica aquí nos falta irnos más para allá, después nos falta irnos más para acá y más para cuya y más para cuya a ver primero lo que es primero primero lo que es primero joder primero lo que es primero ya, a ver eh antes de todo esto antes de todo esto ahí se me fue se me fue el botón lo siento ya, ya rápido, todo rapidito porque no tengo claro a ver, rápido ahora sí, pues a ver, en serio me hace falta unas cosas acá primerito 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 se demora mucho se demora mucho mucho se demora mucho pero vamos a ver a ver, eh hable en serio hable en serio joder no me está cogiendo el botón 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 que pesadilla pesadilla de esas pesadillas buenas a ver aquí hay una planta plantation después vendré con las otras ¿saben? después vendré por las otras después vendré por las otras porque aquí hay como dos plantas claro pues dos plantas y dos palitas excelente después vendré por acá ¿saben? después también tengo que venir por el por el por la manivela uff me falta hacer bastante cosas de entre ellas tengo que dejarle bastante bastante bien puesto a Chris bastante bien puesto en serio a ver aquí me falta poner me falta a ver vamos a guardar primero todo ¿ya? aquí sí vamos a dar las vueltas de más vamos a dar las vueltas de más chicos a ver es lo que se aserió normalmente ¿no? para que me digan que sí y que no eso es joder ¿no? ¡Rápido! no mejor no mejor no mejor no mejor muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien excelente 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 y como aquí ya está la la este la energía puesta toca dejar casi todo casi todo a ver primero vamos a a coger todo y a guardar casi todo ¿ya? a ver vamos primero con este vamos con este vamos con este no a ver no espérense y con este excelente muy bien y nos tenemos que ir con algo siquiera ¿sabes? a ver este no no me hace falta ahorita no muy bien muy bien excelente a ver ahora si toca coger todo para guardar todo de una vez guardar todo para eso ojalá no me vengan a asustar joder ¿por qué? ojalá no me vengan a asustar carajo ¿quién está ahí? ¡juepucha! jajajaja rata ya rápido vamos vamos ya para que si no me digan nada que así me despierto yo que bestia pero así me despierto yo bien feo me despierto estoy ay 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 carajo ay mierda si me despierto yo bien feamente feo a ver primerito me toca ya muy bien y ya muy bien a ver que más me toca hacer me toca regresar allá ¿verdad? ay joder ay joder ahora sí vámonos vámonos a recoger las dos plantas más que estaban por allá coge la manivela coge la manivela nos bate arriba coge de nuevo las placetas y listo así miren solamente hay tres mariposones por ahí ya listo nos toca hacer bastantes cosas bastantes cosas a ver ya vamos a ver teo primerito código de barras el código de barras segundo y esto ya reservation y station cuarto nos toca ir por acá nos toca ir por acá vamos que si no si no si no y de lo si no uff nos vamos a perder bastante bastantísimo por aquí a ver vamos una vez a coger a ver esto esto era esto era esto era de coger esto no es lo que irá arriba claro está claro está que nos toca coger panza acá arriba a ver creo que aquí está una planta verdad no 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 una planta por aquí nos toca coger dos plantitas de por acá vamos con una y vamos con la dos vamos con la dos ahora si fuimos a coger a manivela que está exactamente 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 por acá a ver déjeme ver déjeme ver si está por aquí no no está por aquí pero déjeme tu cabeza es un poquito difícil apuntar hay unas notas gas veneno cerrar en el caso de me ya leí leer esa etiqueta no sé porque de ley me voy a ir al cuarto de máquinas me toca ir a coger eso me toca ir a tallar eso para después de hacer otra cosa oh vamos me toca hacer bastante bastante vamos 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 muy bien a ver de aquí nos toca eh matarle a los dos bichos si tenemos que te unir tres balas a ver uy miro esto si es suerte esto si es suerte esto si es suerte chicos en mi otro canal también quiero modelar algunas cosas algunas cosas bien buenas bien buenas a ver vamos a coger las balas todo lo que nos toca hacer aquí listochis y listochis ey joder aquí no vale ay joder y aquí ay mierda o sea que le re y ahora si por favor por favor ya 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 vamos el primero y ahora si uff excelente ya tengo treinta vale ya 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 Veniente Mierda Que bruto Mierda Mierda Ya, así Por favor No quiero que me atonde Ya, ya aquí Vamos Ya No puede ser No puede ser chicos No puede ser chicos No hay nada aquí Que tontela No hay nada ahí Creo que también se me olvidó coger las balas de ahí Creo, pero ya no puedo regresar Ya no poder yo regresar Ya no poder regresar por aquí Ya no poder regresar por aquí Por aquí Por favor A ver No Por acá toca Después me toca ir por abajo Por abajo me toca ir Muy bien Muy bien Qué bestia Estamos casi cuarenta No, estamos ya cuarenta minutos Por favor Cuarenta minutos de juego Mira, y no puedo sacar toda la historia Mierda 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 También viendo como nos va con esto Y también nos toca hacer modelarlo Bueno, ya como dejé leyendas ya Osea, dejé puesta las cosas y otras cosas ojalá que sal rozmace De una vez ya ya, muy bien muy bien, muy bien ay, que lambas uff ya vamos con el 21, por favor muy bien, muy bien ahora sí fuimos, primero a hacer esto hey por favor, Kler Kler, Kler Kler, Kler Kler, Kler Kler, Kler por favor, Kler Kler a ver nos vamos por acá la verdad, antes de coger ojalá quiera leer esa cosa hubiera que le he ido la etiqueta mierda, ah no, ve sí, 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 sí me vente con eso ya me corté bastante corté bastante corté bastante así pues ¿cómo era así? vamos 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 vamos, vamos rápido que sí podemos sí podemos sí podemos no hay nada más por aquí no hay nada más no hay nada más por aquí muy bien aquí tenemos que dejarle bien puesto bien puesto tenemos que dejarle a Kler aquí bien puestito uff vamos ya que vamos ya con el 3 de juego aquí nos toca oh joder nos toca ir acá abajo pero antes de irnos acá abajo ya tenemos que guardar todo o sea guardar solamente guardar las cosas nada más tranquilos chicos tranquilillos tranquilillos chicos muy bien oh qué bestia ya ya a ver déjeme déjeme ver que tal estoy de bala ya coli se me fue el botón 200 así mierda joder vamos 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 ya ahora sí pues así era la cosa así era así supuestamente era así supuestamente era a ver de una vez qué es lo que me tengo que llevar qué es lo que me tengo que llevar a ver primerito dejar estos estas cosas de aquí muy bien segundo esto tercero esto cuarto esto nada más digo yo se ve se ve que me cojo estos no pero esta cosa si me falta ahora sí pues muy bien muy bien muy bien muy bien a ver hay cierto aquí ya me ya me voy con este con estos no a ver vamos con uno ahora sí vamos con este vamos con las plantas estas si ya tengo esta una planta roja más me hace falta ya ya muy bien a ver ya ahora sí por si acaso para veneno excelente y ahora sí pues ya tenemos que dejarle bien parado a Chris aquí bien parado pero tenemos que dejar a Chris aquí vamos a ver mira ahora que no me había cogido veneno este pendejucho de aquí ahora sí vamos tenemos tenemos que llegar a esta parte ay mira cuál es ay huapucha qué bruto me olvidé de esto me olvidé de esto chico me olvidé de esto a ver me olvidé de esto y me olvidé dónde entrar a ver no me acuerdo dónde entré sabía sabía que eso no era así sabía que eso no era así la puerta la puerta esta es la puerta esta es la puerta solamente esta es la puerta vamos 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 Oh, sí. Ay, joder. Rápido. Yo mismo me equivoqué. Yo me equivoqué. Yo, yo, yo. Yo me equivoqué. Porque... Vámonos. Ahora sí, pues. Ahora sí. Así dicen en esta puerta. Ay, carajo. Mira qué girafondoso. Mira qué girafondoso es este. Vamos. Ya, vamos. Muy bien. Así te hago tonteras. Así te hago tonteras, chicos. Así te hago tonteras. La tontera es tontería. Joder. 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 Rápido. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ya vamos 49 minutos. Ya casi estamos. Unos 10 minutitos. Y ya estamos para una hora de nuevo. Ay, joder. En cuanto el otro me demoré como cincuenta y ocho minutos. Quiero ver a veces que me demoro en menos. Se ve que me demoré en menos. Me demoraré en menos. En que este se conoce porque es larguísimo. ¿Qué estás haciendo? ¡Let's go, joder! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Claro que estoy listo! ¡Claro que estoy listo! ¡Claro que estoy listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ven! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Bien! Mierda. 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 Mierda, no puede ser. ¿Por qué me estoy...? Esa es la cosa. Ya, muy bien Así no me será la cosa Así no me será la cosa Sacó toda la cinemática Me gustaría gustar bastante Ya, a ver, vamos a ver Vamos a ver con Chris Con Chris, ya, déjemos la animación Por un lado y este perrito Que me hace siempre cosas de la moda ¿Por qué? A ver, ya, ahora sí Ahora sí Qué gracia A ver, y déjeme ver Qué arma es esta Joder, pistola Déjeme comprobar Claro, Glock 17 9 minutos Joder Ya, ahora sí Muy bien Ya que nos Nos comprometimos a Seguir adelante Déjeme coger A ver, primerito Muy bien Segundito Solamente déjeme llevar Esta cosita de aquí A ver, verán, miren Yo quiero hacerle rápido Daño a esto Muy bien Y Ya Ya Ahora sí Ay, miércoles Y ahora sí Ahora sí, chicos Vamos a matarle a este A este A este A este penducucho A ver, ya tenemos esta Muy bien Tenemos Estas cositas Acá arriba Y Vamos a dejarle a esto Bien parado Por eso es que ¿Por qué creen que Chris Está bien parado aquí, ah? Bien parado Bien parado y Ahí Ahora sí Vamos a ver Con tres de estas O cinco de estas cosas Pero tiene que Tengo que agarrarle de lleno O sea, apenas salga Boom Ahí tengo que agarrarle Esa es la cosa Es la cuestión aquí Mierda Vamos Mierda Y Ahora sí Ahora sí, pues Rapidito Rapidito Grajo Uf Qué bestia Diez Balas No puede ser Estamos lentos Muy lentísimos estamos Vamos ahí A coger todo lo que son plantas Caramba Todo lo que son plantas Todo lo que son plantas Joder Ajá No tiene nada Y Tenemos algo aquí Excelente Claro que tenemos que tener algo O sea Y ahora sí, pues Tenemos que buscar Bastantes Herramientas Como cuáles Sí A ver Como cuáles Bastantes cosas Bastantes cosas Tenemos que hacer Chicos Aquí tenemos que hacer Bastantes cosas Bueno Bueno, bueno, bueno Primero me voy a Reabastecer con Esto Y estas Balitas de aquí Tengo que Pero Ahorrarlas Bastante 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 Chicos A ver Qué es lo que me toca hacer Me toca ver por aquí Esta cosita Esta cosita de aquí Me toca ver Así pues Ah Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no Chicos Excelente Y listo Así vamos a dejar Bien parado Bien parada A la 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 A ver A ver A ver Esto Esto para acá Esto para acá Y esto para Y ahora sí Listo Listo Pues vamos a Vamos a hacer esto Vamos a recoger esto Pero no está Mucho normal Porque si no Y bueno Como siempre Les he dicho Chicos Suscríbanse A este canal Comenten Qué les pareció Este video Y ya sabemos Pues chicos Vamos a ponerle Esta parte De una vez Bueno ya sabes Si es el tipo Que tiene que suscribirse Dale like En mis videos Dale por ahí A mis videos Recomendados Y conmigo es Hasta la próxima Chicos Chau chau